hola gente voy a estar acá reaccionando que hició el gordo que la pizza bien vamos a ver qué onda con este tema primer tema de reacción en este 2021 de hoy a decir 2020 2021 primer tema pero que la pasemos bien que realmente estoy muy agradecido con todo el apoyo que me han dado el anterior fue de mis mejores años en youtube espero que éste vaya a mejor amigo espero espero muchas gracias a todos están suscritos estamos por ser 15 mil suscriptores háganme llegar por favor que estoy muy contento suscríbase dejen like y bueno si esto tiene mucho apoyo en likes traigo el otro que subió mañana porque hoy voy a subir este y uno que sacó ese fdk hace dos semanas así que bueno gente vamos a darle con todo vamos a ver qué nervioso no amigo que esto una película mira la calidad que tiene eso que pasa javi voy a bajarle porque a mí no me soporta tanto éxitos llevo haciendo buena mierda desde hace ya ni sé y pasé mis odiseas pero a nadie yo pisé chico ya te lo avisé desde que te divisé no compitas no te midas con el k a s a mí me han llamado loco amigo amigo que flow amigo se cuento que no sacaba algo que hició amigo sino que fue una eternidad y ahora puedo amigo por mi sed de libertad como tomes sabe a poco me gusta experimentar tú lo quieres criticar porque paso tienes boca yo me cago dentro de ella porque paso tengo culo idiota agárramelo pésalos deja el micro necesitarás las dos manos números números todos quieren números señoritas yo 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 Nooo que temor a no me estas cantando que flow pero esa mía quien prefieren recupero la inversión solo si el público quiere yo no tengo mecenas ni padrino bro mis únicos socios son mi cuaderno y mi micrófono pagar por sonar en la radio se llama payola Presumes de mansión Se llama Paiola ¿Qué es Paiola? No entiendo esa barra porque no entendí la palabra La suerte que tienes Es que la música es gratis Si hubiera que pagar por escucharte Ni tus padres papi Yo no tengo envidia porque a mi me va bien Miento en entrevistas y preguntan Por según quien Esas rimas son para mi What the fuck, en serio Declaraciones Igual dicen que el rap En cierto punto Creo que la peli que vi Que me hizo reflexionar Es como tal rap es una Depende que tema O que temática toque Pero es como una especie de entrevista O sea De periodismo Así Relatar lo que vives En el barrio, cuentes cosas que son reales Que otro periodista no No puedes jugar con este juzglar No tienes dinero que pague Vas a ofrecerme tesoro Y el oro del moro Y con todo no creo que trague ¿Qué? Ah no, amigo Todo el rey se va a o con este tema Todo el rey se va a o Normal que el dueño del sello me halague Yo que en su alaco me cague Soy un chulo Quiero darle por el culo Y que el dolor se propague Chicos, no me puedes vacilar Ni con tus cifras Ni con tu fama Yo tengo el respeto del reto Sin haber tocado un arma jamás Monos cantándole a monos Monos bailando con monas Debes saber Que no Que no me impresionas No Dios mío Amigo ¿Qué hicieron? No para, amigo Lleva décadas Décadas Amigo Rapeando y rompiéndola No para No sé si es como que ilusión A propósito de Buscar a alguien Y querérase que se parezca al Capone Te firmo la baja por invalidez En un parpadeo mi feo solfeo Te amarga, se carga todas tus rimas a la vez Ahora ya sabes de mí Ahora ya sabes quién pilota Ya no quieres presumir Ahora te sientes idiota A tu veneno obsceno Yo lo quemo con queroseno Te lo resumo en que no puedes subir mis notas No te lo flipes Soy un maestro en el juego de Lego Tú no participes Convierto a raperos, reggaetoneros En burdas, meretrices No No Que si te amo, logo Te amo Te amo Amigo Amigo Quiero que Que yo No sé Saque tema Semana o cada mes Pero No sé Dos o tres temas por mes Sería increíble Que sea así Amigo Bombero torero Cantando bolero Fardando de bíceps No sé qué me dices Yo vendo más tiques Chico no te piques Oh Me encanta un nuevo fan Tatuándome en su piel Nuestra balada va a sonar Va a tronar Yo me tatuaría una frase de Casey O No hay duda Seguramente No hay nada Seguramente no Pero tal vez Alguien se haya tatuado una frase de Casey O Me está bien Va a causar mucho drama Va a mandar Va a tomar Por el culo A todo el panorama Mis musas son princesas No trabajadoras de un puti Por eso nunca firmé Por una multi Chao Me salió el alma Eso amigo Oh Neri Qué lírica tiene Casey Amigo Realmente no frena No frena Voy a decir que Muchos artistas Se pueden estancar Liricalmente Porque ya dice No tengo nada para contar Ya no es lo mismo Pero creo que soy De esos que piensan Que con cada vivencia Puedes atrojar algo Muy épico Casey O La prueba Que Casey o la prueba Junto a Nachi Y todo lo que sigue Yo saco un disco Cada lustro Y siempre estoy de actualidad El pibe cuando escribes Para la eternidad Dicen es el que menos trabaja Y el que mejor vive Eso describe Inteligencia Y efectividad Los críos se defienden Dicen que Casey es mayor de edad Por no decir Que soy un abusón En verdad No confundas Fama eterna Con breve La va a explotar Amigo No puedo creer Lo que estoy disfrutando De este tema Estoy Súper emocionado Contento Alegre Disfrutado Cebado Todas muchas emociones Encima que Wow Grande Que hice amigo Me encanta el rap Amigo Amigo Le salió Decir Me encanta el rap Pero quería decir Me encanta Casey yo Pero es que Casey yo Hace lo mejor al rap Amigo Por eso Lo tengo Muy en un top Amigo Muy en un top Tres Mejor al raperos Disculpen Que ven si esperaba en otro Pero Casey yo Para mi es increíble Menudo jetazo Del jefazo Me desplazo Despacio Descalzo Ves falso Le doy un repaso A tu rap raso Me das cazo Todo el que no pueda ver Que el círculo Es un discazo Para mis homies Y las homies De mis homies Va a ser un discazo Eso amigo Es una locura De disco Neri Es una locura No Neri No No puede ser tanto No puede ser tan bueno No puede serlo No creo que sea verdad Eso No lo quiero creer Amigo Casey yo Es increíble No puedo creerlo No puedo creer Que hay gente Que no le gusta Bueno No más allá Pero De que no le gusta Y después No gustarle Pero Gente que lo critica Casey yo Encima del video Es una locura El video Va muy acorde Con la calidad Que tiene Casey yo Creo que Casey yo Juega del fútbol O no Realmente Creo que haber visto Alguna foto No sé si era arquero Juega del fútbol Pero creo que sí Tremendo tema Amigo Voy a dejar los créditos Aca Que realmente La rompieron En todo Todo esto Esto es calidad Esto es obra de arte Esto es lo mejor Amigo Espero que hayan disfrutado Realmente me emocioné No amigo Me encantó Me encantó Realmente Es increíble Volver a escuchar Algo nuevo Que hice hoy Que realmente Ver una calidad Tremenda Ya sea en lírica Ya sea En las instrumentales Amigo Que hizo En las instrumentales Está loco La producción El video Amigo Está Lido Amigo Estoy muy Como empezamos Este puto año La puta madre Como lo empezamos Con una calidad De otro nivel Increíble Gente Espero que hayan disfrutado Conmigo Espero que se suscriban Para más temas Ojalá saque más Que si yo Hacen los reacciones A todos Y bueno Ya saben Pueden recomendar Ahí temazos Dejarse un like Suscribirse Yo tengo un tema En la descripción Ah Quiero escuchar De esta obra No sé Si aguanto mañana O tal vez lo escuche Hoy y lo suba mañana Pero Apoyen este video Con un like Así lo tienen Les recuerda Pasarse a mi tema En la descripción Que tengo Uno Si quieres escuchar Mis temas Recuerda también Que si estás aquí Es porque Casey O Nos unió Para ver si Yeah